Hola amigos y amigas, bienvenidos, soy Jobres, es un gusto volverlos a tener por acá de vuelta en este canal. En este video quiero conversar con ustedes con respecto a este género de orquídeas conocido como enciclia. Este género agrupa 242 especies y se dice que estaba presente en muchos países, aunque se le designa a México como su lugar de origen. Y ahí pasa a lo que es Centroamérica como Guatemala y Honduras, Costa Rica, entre otros. Y de ahí también se ha hecho presente en países de Sudamérica como Venezuela, Perú, Brasil, Panamá, entre otros. Estas plantas en un tiempo atrás pertenecían al género Epidendrum, pero por sus características las cambiaron de casa a las enciclias. Ellas gustan de una luz intensa, con buena temperatura, sin sol directo. Son epifitas, por lo cual se pueden tener en sustrato o en troncos u otros medios. Estas que miran en su pantalla es una enciclia a lata. Por acá tenemos otra que es la enciclia Cordiguera, de la cual da un delicioso perfume, un delicioso aroma. También tenemos esta otra que es una enciclia Megalanta, semi-alba. Y por acá también podemos apreciar la que es la enciclia Adenocaula. Su cultivo es fácil, ya que no demanda grandes cuidados, pero como todas las orquídeas debemos supervisarlas para detectar algún mal a tiempo. Del abono podemos decir o recomendar una fórmula completa como la 15-15-15 u otra parecida. No dejar del todo que su medio llegue a secarse y que le dé una brisa fresca. Por lo menos una vez al mes debemos de agregarle un fungicida. Y además de todos estos cuidados, darle mucho amor y cariño. Bueno amigos y amigas, hasta aquí. Mil gracias por ver mis videos. Los espero en el próximo, si Dios quiere. No me dejen en visto, sino que por favor se suscriban. Y reciban un fuerte abrazo del mundo mundial y chao.